¡BAM! Bueno mi gente, esta coreografía es para todos aquellos amigos miños Afro-Latinos, Afro-Americanos, para todos mis alumnos y para toda España que siguen mis vídeos. Y como no, un respeto millón para todos amigos miños africanos, ¿ok? Que ustedes pertenece a ellos. Un besito, que la pasen bien, que disfruten y compartan. ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a liberar y quiero que te he dicho el Pazumari! ¡Vamos a vivir aquí! ¡Vamos a vivir mi cariño!